Yo soy un ciudadano y además soy líder con capacidad, experiencia, que tiene dirección, que tiene conciencia de lo que hay que hacer por Puebla, de lo que Puebla necesita, de lo que hay que hacer, de cómo hay que dirigir el rumbo, de cómo aprovechar mejor el presupuesto que tenemos a mano. Sé cómo conseguir mayores presupuestos para nuestra ciudad, sé cómo conseguir la economía que nos hace falta para poder echar esta maquinaria de ciudadanos trabajadores y exitosos que hoy no tienen la oportunidad. Yo sí sé hacer bien las cosas, hoy a Puebla nos toca ganar, por eso invito a los ciudadanos libres de Puebla a que trabajen conmigo, Puebla necesita dirección y firmeza, nosotros sí sabemos escuchar, sí cumplimos y por eso te digo, escríbeme a mi WhatsApp para que sepamos cuál es parte de tu proyecto, qué es lo que quieres que este ayuntamiento haga, porque hay que empezar a trabajar hoy, no a después, hoy es necesario que empecemos a hacerlo y que lo hagamos bien. Yo voy a ganar y con ello Puebla saldrá ganando, porque todos nosotros queremos lo mismo, queremos ver mejor a nuestra gente, queremos tener las cosas cercanas a nosotros sin necesidad de tener miedo, queremos poder salir con nuestras familias a la calle tranquilos. Para ello, ¿qué necesitamos?, que suba la economía para que baje la delincuencia, necesitamos fortalecernos, necesitamos estar seguros, pero lo que más necesitamos los poblanos es estar unidos, decididos a cambiar esta ciudad que tanto queremos y amamos, necesitamos votar por la gente que nos puede llevar por un mejor camino, no perdamos la esperanza, sal a votar este 6 de junio y hazlo por Movimiento Ciudadano. Somos gente que quiere trabajar por los ciudadanos y que está trabajando en ello desde este mismo momento, todos somos iguales, hagámoslo juntos y lo haremos mejor.